¿Quieres dar voz a la sabiduría? ¿Tirar del hilo de Ariadna para salir todos juntos del laberinto? Yo quiero solo lo que es felicidad y no quiero lo que es sufrimiento. Eso es lo que me atrapa. Porque todo es sufrimiento. Pero tú no puedes decir esto a la gente. No puedes decirle esto, es como una desesperación. No puedes decirlo a menos que les digas hay una solución. Hay que hacer un camino y todas las tradiciones de sabiduría, todas las tradiciones espirituales han invitado precisamente a hacer ese camino hacia nosotros mismos. Una ola es Beatriz, otra ola es aquí el cámara, otra ola yo y nos identificamos como olas. Pero el agua es el mismo. Es la fuente de todo brotar. Dios está presente en todo, en todos los seres, en la última mota de polvo, en el más pequeño resplandor del sol sobre una gota de agua. Es tan simple que no te lo puedes creer. Está tan cerca que no lo puedes ver. Es tan bueno que no lo puedes aceptar. Y es tan profundo que no lo puedes aprender. ¿Quieres apoyar una comunicación que responde a las preguntas esenciales del ser humano en busca de sentido? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y a qué hemos venido? Si vamos más allá, pues venimos de una luz, de la creación, de la esencia del amor. Todos venimos de ahí. ¿Y venimos aquí a qué? Pues a disfrutar, experimentar todo lo que nos presenta en la vida, todo eso, pero siempre unidos. Meditar, viene del latín meditatio, que significa permanecer en el centro. Estare medium, permanecer en el centro. Y contemplar, que también viene del latín contemplatio, significa estar en el templo. Por esto se requiere un maestro. De otra manera, sería un ciego que está buscando llegar a un sitio con muchos abismos, lo más probable es que se vaya por el abismo. Y si buscamos a alguien que sea un falso maestro, pues el ciego, guiando a los ciegos, se los lleva a todos por el abismo también. Una comunicación que nos recuerda los elementos esenciales para tener una vida plena. ¿Qué virtudes hacen falta para acometer este camino? Es imprescindible, de alguna manera, llevar una vida más o menos ética, ¿no? Y ahí entra, por supuesto, practicar la paciencia y la generosidad. Necesitamos el valor, el valor de cada uno y responsabilidad de auto-ofrendarnos nosotros mismos. La virtud fundamental en el sufismo es la humildad. Es la humildad. Y la humildad de saberse muy poco. Apoyar una comunicación que pone la sabiduría en el centro de un compromiso individual y colectivo, por el bien de todos los seres. Es un arquetipo, el viaje de ida y vuelta, que apunta a una intuición muy bonita del hinduismo, que es la compasión. Esto no es para estar yo bien conmigo mismo, sino que una de las motivaciones del trabajo espiritual es el amor y el profundo compromiso con compartir nuestras propias luces, pocas o muchas, con los demás. O podemos ir a la raíz del problema y eliminar la distorsión primaria de pensar que yo soy más importante que los demás, que yo soy el eje del universo. Pues si no sale de allí más amor, es muy raro. Vaya, que no puede ser, que no puede ser, porque el centro nuestro es sabiduría y amor. O dicho en la equivalencia zen es sabiduría y compasión. Gracias por ayudarnos en la medida de tus posibilidades, aclamar en el desierto de los medios convencionales que hay otra manera de vivir, sembrando a cada paso primaveras. Gracias. Preguntas muy, muy lindas. Estoy muy contento de aquí. Si tuviéramos un mes, podríamos hacer un libro. Pues ha sido un gusto estar con vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. No sé si te he dejado hablar. Sí, me has dejado hablar. Ha estado muy bien. Me has hecho hablar mucho. Yo no quería hablar tanto. No quería hablar. No quería hablar. Sí, me agradezco mucho por tu invitaciones, por tu entrevistas. Y espero que con tu trabajo, el mensaje importante de la humanidad pueda llegar a los jóvenes y años y a todas las personas. Muchas gracias. Gracias por ver el video